Desde que comenzó 2018 tenemos al euro dólar encajado dentro de un rango de precios comprendido entre los 1,2150 y 1,22 como soporte y los 1,25 o 1,2550 como resistencia. Y hasta que el precio no salga de dicho rango no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia para cruce. Ahora bien, en términos de medio y de largo plazo debemos saber que este cotiza las puertas de importantes niveles de resistencia como es la parte alta del impecable canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde 2008 cuando por aquel entonces el cruce marcaba máximo de todos los tiempos 1,60 con 93 dólares por cada euro. Por lo tanto parece que la zona de los 1,26 de ser puesta a prueba no será nada fácil de dejar atrás ya que por definición la parte superior del canal bajista es zona de resistencia. Gracias. 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 Gracias.